Joel, capítulo 1. Palabra del Señor que fue dirigida a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, escuchad, habitantes todos del país. ¿Ha sucedido algo semejante en vuestros días o en los días de vuestros padres? Contádselo a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la generación futura. Lo que dejó el saltamontes lo devoró la langosta, lo que dejó la langosta lo devoró el cigarrón, lo que dejó el cigarrón lo devoró la caballeta. Despertaos, borrachos, y llorad, gemid, bebedores de vino, por el vino que se os ha quitado de la boca. Porque un pueblo ataca a mi país, poderoso e innumerable, dientes de león son sus dientes, y tiene muelas de leona. Ha devastado mi viñedo, ha destrozado mis higueras, lo ha pelado todo, lo ha tirado por tierra y sus ramas han quedado blancas. Laméntate como una virgen vestida de luto por el esposo de su juventud. Sacrificio y ofrenda han desaparecido de la casa del Señor. Los sacerdotes, ministros del Señor, hacen duelo. Devastado está el campo, en duelo está la tierra, el trigo ha sido asolado, ha faltado el mosto y se ha agotado el aceite. Consternaos, campesinos, lamentaos, viñadores, por el trigo y la cebada, perdida está la cosecha del campo. Se ha secado el viñedo, se ha agostado la higuera, el granado, la palmera, el manzano, todos los árboles del campo están secos. Ha desaparecido la alegría entre los hombres. Vestíos de luto, lamentaos, sacerdotes, lanzad gritos, ministros del altar, venid, pasad la noche en sacos, ministros de mi Dios, porque la casa de vuestro Dios se ha quedado sin sacrificio y sin ofrenda. Promulgad un ayuno, convocad una asamblea, reuníos, ancianos, y vosotros todos, habitantes del país, en la casa del Señor, Dios vuestro, aclamad al Señor. ¡Ay, qué día, cercano está el día del Señor, que viene como devastación del Todopoderoso! ¿No veis cómo falta la comida, la alegría y el júbilo de la casa de nuestro Dios? Se ha podrido la semilla en los surcos, los silos están en ruinas y los graneros vacíos, pues no ha habido cosecha. Como gime el ganado, como vagan sin rumbo los rebaños de vacas porque no tienen pastos. Hasta los rebaños de ovejas perecen. A ti clamo, Señor, porque el fuego ha devorado los pastizales del desierto, la llama ha consumido todos los árboles del campo. Hasta las bestias salvajes se vuelven hacia ti, porque se han secado las corrientes de agua y el fuego ha devorado los pastizales del desierto. Joel, capítulo 2. Tocad la trompeta en Sion, dad la alarma sobre mi monte santo. Tiemblen todos los habitantes del país, porque llega el día del Señor, porque está cerca. Día de oscuridad y de tiniebla, día de nubes y de niebla espesa. Como de monte en monte va la aurora, avanza un pueblo numeroso y fuerte, como jamás ha existido y como no habrá más en los años lejanos. Ante el devora un fuego, detrás de él una llama abrasa. Si antes de su llegada era el país un jardín del Edén, después que pase será un desierto desolado, nada escapará a su furor. Aspecto de corceles es su aspecto, como jinetes, así corren. Como un estrépito de carros que saltan sobre las cimas de los montes, como el crujir de la llama que devora el rastrojo, un pueblo poderoso puesto en orden de batalla. Ante él se estremecen en los pueblos, todos los rostros palidecen. Corren como valientes, como guerreros escalan las murallas, cada uno marcha por su camino, no se desvían de su ruta. Nadie tropieza con su vecino, cada cual va por su calzada, pasan a través de los dardos sin romper las filas. Se precipitan sobre la ciudad, corren por la muralla, escalan las casas, por las ventanas entran como los ladrones. Ante ellos tiembla la tierra, se estremecen los cielos, el sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su brillo. El Señor da la voz al frente de sus tropas. Sí, innumerable es su ejército, poderoso el ejecutor de su palabra, sí, grande es el día del Señor, muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Y ahora, dice el Señor, volved a mí de todo corazón con ayunos, llantos y lamentos, desgarrad vuestro corazón, no vuestros vestidos, volved al Señor, vuestro Dios, porque él es clemente y misericordioso, lento a la ira, lleno de lealtad y no le gusta hacer daño. ¿Quién sabe si cambiará de idea y dejará tras de sí una bendición, ofrendas para el Señor, vuestro Dios? Tocad la trompeta en Sion, proclamad un ayuno sagrado, convocad una asamblea, reunid al pueblo, congregad a la comunidad, juntad a los ancianos, traed también a los pequeños y a los niños de pecho. Deje el esposo su alcoba y la esposa su tálamo. Que entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan, perdona a tu pueblo, Señor, y no entregues tu heredad a lo probio, a la burla de las gentes. ¿Por qué se ha de decir entre los pueblos, dónde está su Dios? El Señor se mostró celoso de su tierra y perdonó a su pueblo. Respondió a su pueblo, yo os mandaré vino, trigo y aceite, os hartaréis de ello, y no haré más de vosotros la burla de las gentes. El azote que viene del norte lo alejaré de vosotros y lo guiaré hacia una tierra árida y desolada, su vanguardia hacia el mar oriental y hacia el mar occidental su retaguardia. Y subirá su mal olor y subirá su fetidez, sí, Él ha hecho grandes cosas. No temas tierra, alégrate y regocíjate, pues el Señor ha hecho grandes cosas. No temáis, bestias del campo, pues ya reverdecen los pastizales del desierto. Los árboles producen su fruto, la higuera y la vid dan su riqueza. Y vosotros, gentes de Sion, alegraos y regocijaos en el Señor, vuestro Dios, porque los da la lluvia de otoño con justa medida, hace caer sobre vosotros la lluvia de otoño y la de primavera como anteriormente. Las heras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y de aceite. Yo os compensaré de los años en que os devoraron el saltamontes, la langosta, el cigarrón y la caballeta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta hartaros y alabaréis el nombre del Señor, vuestro Dios, que ha obrado con vosotros maravillas. Nunca más mi pueblo será cubierto de vergüenza. Sabréis que en medio de Israel estoy yo, que yo, el Señor, soy vuestro Dios y no hay otro. Nunca más mi pueblo será cubierto de vergüenza. Joel, capítulo 3. Después de esto yo derramaré mi espíritu sobre todos los hombres. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes visiones. Hasta en los esclavos y las esclavas derramaré mi espíritu aquellos días. Haré aparecer señales en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se cambiará en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y glorioso. Pero el que invoque el nombre del Señor se salvará, porque en el monte Sion y en Jerusalén estará el grupo de salvados, como ha dicho el Señor, y entre los supervivientes estarán los que llame el Señor. Joel, capítulo 4. Porque en aquel tiempo, cuando yo restaure Judá y Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat, y allí las juzgaré por lo que hicieron con mi pueblo Israel, a quien dispersaron entre las gentes, y con mi tierra, que se repartieron. Porque echaron suerte sobre mi pueblo, cambiaron al muchacho por una prostituta, vendieron a sus hijas por vino y se dieron a beber. ¿Y vosotros, qué tenéis que ver conmigo, Tiro, Sidón y regiones todas de Filistea? ¿Me vais a pedir cuentas acaso de mi proceder? ¿Queréis vengaros de mí? Entonces rápidamente haré recaer la venganza sobre vuestra cabeza, vosotros, que robasteis mi plata y mi oro, que llevasteis mis más preciados tesoros a vuestros palacios, que vendisteis a los habitantes de Judá y de Jerusalén a los griegos, alejándolos de su país. Mirad, yo los reclamaré del lugar en que los vendisteis y haré recaer vuestros delitos sobre vuestra cabeza. Daré vuestros hijos y vuestras hijas a los habitantes de Judá, y ellos los venderán al lejano pueblo de los sabeos. Lo ha dicho el Señor. Publicad esto entre las naciones. Declarad la guerra santa, llamad a los valientes, que vengan, que salgan todos los guerreros, haced espadas de vuestras azadas y lanzas de vuestras podaderas. Que el cobarde diga, soy un valiente. A prisa, venid todos vosotros, pueblos circundantes, y reuníos allá. Señor, haz bajar a tus valientes. Que se pongan en marcha las naciones camino del valle de Josafat. Allí me sentaré yo para juzgar a todos los pueblos circundantes. Meted la hoz, porque la mies está madura. Venid, pisad, porque el lagar está lleno, las cubas rebosan. Tan grande es su maldad. Multitudes y multitudes en el valle de la decisión. Porque está cerca el día del Señor en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecen, las estrellas pierden su brillo. El Señor ruge desde Sion, hace oír su voz desde Jerusalén, y el cielo y la tierra se estremecen. Pero el Señor será un refugio para su pueblo, una fortaleza para los israelitas. Entonces sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que habito en Sion, mi monte santo. Jerusalén será un lugar santo, no pasarán más por allí los extranjeros. Aquel día los montes destilarán vino nuevo, las colinas manarán leche, y por todos los ríos de Judá correrán las aguas. De la casa del Señor saldrá una fuente que regará el valle de las Acacías. Egipto quedará hecho un desierto, Edón una estepa desolada por la violencia hecha a los habitantes de Judá por haber derramado sangre inocente en su propia tierra. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén de edad en edad. Yo vengaré su sangre, no la dejaré impune, y el Señor habitará en Sion. Gracias. 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 Gracias.